Vivo de milagro está otro ladrón también en Perú que intentó ahorcarse para impedir que lo lincharan. Una turba enardecida lo persiguió tras sorprenderlo mientras le robaba un teléfono celular a un hombre a punta de cuchillo y en su desesperación se subió al techo de una casa, se enrolló al cuello un carro de tendido eléctrico y se lanzó al vacío. Pero solo recibió varios golpes, las autoridades lo rescataron a tiempo y fue eventualmente arrestado. Gracias por ver el video.